Música Muy buenas a todos soy Dalby y hoy estamos aquí en un nuevo video de Battleground Vale chicos, estamos aquí haciendo lo que podemos actualmente Ya que no tenemos grandes cosas que acabamos de empezar Y se me ha olvidado darle a grabar cuando hemos caído Pero bueno ya digo, no he cogido nada Tenemos de todo, es que en esta casa tenemos de todo Es una cosa rara Es una cosa que te puedes quedar sin balas en cualquier momento, vale Pero yo que se, vamos a arriesgarnos Oh, que sexy Que sexy, que estoy teniendo una suerte en esta partida Que es que no me lo creo Llevo dos casas y Y el chirimbolo ese No llevo más Pero es que voy, voy y fue Voy ya Vale, quiero fijarme si hay alguna puerta abierta Le doy la R Le doy la R para recargar ¿Por qué no ha recargado? ¿Por qué no ha recargado? Dios, esto me ha cabreo muchísimo Me ha cabreo muchísimo Me ha cabreo muchísimo ¿Por qué me ha recargado? La he arribado a tiempo de sobra Me podría haber matado Nada chicos Ahora vamos Joder Bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta Después de la otra partida Esperadnos que no salíe tanto, vale Ha caído uno por ahí adelante Voy a intentar caer en la cafetería Para conseguir algún arma más rápido Y asegurarme de dónde cae ese Vamos a ver si podemos saber ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vos a ver qué tal lo va a estar? ¿O el tiempo van a decir que no te vas a dar alguna? ¿Vas a ver aquí? ¿Cómo has tocado? ¿Qué es lo que está haciendo? De enfrenteo eso Es que me toca mucho la moral Encontrarme con alguien Vale, te he visto Chicos, me está tocando mucho la moral El juego, en serio O sea, ¿por qué no me salen bien las cosas? O sea, estoy tres horas ahí esperando Y se había ido a la casa Enfrente, me cago en sus muertos Yo ahora me distraeré y me mataron Por detrás, vamos a intentar caer en la parte delantera Igual, en el tejado No cae nadie, ¿no? Me parece bien A mí me prefiero que encontrame aquí un arma Que no tenga que cambiar luego cuando encuentre otra Pero bueno Es lo que toca, güey Vamos a la cafetería ahora Vale, una miliseis Una miliseis Y ya recargamos en dos partes Porque es en dos partes cuando se recarga Vamos a ver como va a tener espacio Nada Y si el kit este tampoco le cogí Es que yo digo, si hubiera No sé Me toco mucho los cojones las partidas estas Tres horas esperando, pa' nada El otro día estuve tres horas esperando a uno Pa' que me clasease el juego ¿Sabes? Antes de justo cuando iba a salir Pues empezaba a escuchar puertas y tal Y dije, pues nada Parece que no Que no es mi día Y dije, el problema es que no es mi día ningún día O sea, por lo menos desde que cambiaron la actualización de los De las De las estadísticas, ¿sabes? Que cambiaron las estadísticas Para poner un inventario más complejo y tal Y la liaron Vale, vale Nada, ¿no? Yo no sé bueno coger la molestia Vale, mochilita, mochilita Vamos a una pistolita Ahí estamos Nada Otra cosita Otra culata Voy a coger por acaso Y nada Luego, ¿no? Vamos, pa'lante Yo que sé Cuando se ha tolooteado Tampoco hay mucho A donde ir Vamos aquí Va a la minicis Ya algún accesorio Bueno, bueno, bueno Cuidadín Vamos a hacer escopeta Voy a coger esto Por si acaso Y como no hay que cambiar la escopeta Voy a tirar esto Estaba pensando en cambiarla Pero he dicho, bueno Tástica de que el arma que encuentres Es el arma que te quedas ¡Eh! ¿Qué me he dejado aquí? Vale Por acá Sin coche Y en zona no Vale, ¿dónde hay coches en esta zona? Bueno, puedo ir yendo para allá Esta casa no me gusta Es muy grande Y no No se lutea mucho En el garaje A veces hay coche Sale en el garaje En la garacera Por ahí Ahí hay una moto Vale A ver si puedo lutear lo máximo posible Para tener algo de medicinas Algo de armas Y alguna mirilla más 1x4 sería de puta madre He aprendido unas cosillas Con las mirillas muy buenas He aprendido Cómo manejarla x4 bien bien Ahí está 1x2 no 1x2 no me vale Pero bueno Me da igual Para jugar así ¿Sabes? Oh, oh, oh Bueno, pues nada Y dobro Nada Nada Y para adelante Vamos por esta casa Vamos por la playa Realmente para uno O sea Cuando estás jugando desde uno La moto yo creo que es de lo mejor Que puedes utilizar No Vas a tomar hostia Si necesitas ir Te mueve bien No te puede volcar Si te vuelca la puede Volver a A desmontar Que me gusta mucho De más Claro, por dos lados Pero la que estáis parando Pues es bastante fácil Pero la 150 por hora Para menos Tengo que al lado en nada Tengo que la gente que está equivocando Hace las 4 horas No te va a dormir 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 Se ha frenado, ¿no? Ahí está. Lo he metido adentro, ¿vale? ¿Tenemos? No tenemos. Lo he metido. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!